Oye Dani, antes de ir ya terminando, porque nos falta poquitito, a nosotros nos gusta mucho el amor. Y tú has hablado un par de veces de la televisión de tu esposo, Lucas, ¿sí? Lucas. ¿Cómo conociste a Lucas? Porque si hay una historia de amor, es la de ustedes, yo creo. ¿Sí? Sí, porque ese ir y venir, entre comillas, que suena feo ir y venir, pero esa separación entre medio y la vuelta, yo creo que es algo que pasa pocas veces, en un matrimonio sobre todo, como darse una segunda oportunidad en un matrimonio, yo creo que es algo que da más en los pololeos de repente, como en relaciones de pareja. Sí, nuestra historia es bastante particular porque nosotros partimos igual chicos, estamos hace 11 años juntos. ¿Harto? Harto. Yo soy mayor que él, preaño, él estaba estudiando. Yo ya venía como con arte historia encima, ya me había casado una vez, me había separado, llevaba trabajando 10 años, ¿cachai? Y nos encontramos en la vida, fue un encuentro casual porque fue un cumpleaños, muy nada armado, nada. Yo no tenía ninguna gana de pololear con nadie, era como ya con el amor. La típica boca, ¿cachai? Y viene en él alguien muy especial. ¿Sí? Claro, no. ¡Ah! Estoy interrumpiendo la historia de la moda. Sí, algo otro. Y bueno, yo creo que algo que no se presenta mucho en la vida es volver a escogerse, ¿cachai? Como volver a elegirse, volver a decir, ok, vamos de nuevo, es mucho más fácil como empezar por otro lado. De cero. De cero, sobre todo cuando uno tiene una vida más o menos expuesta. ¿Pero había habido como una desilusión de por medio? No, no había sido tanto y eso de repente abrió la puerta que, sí, vamos de nuevo. El igual que es que la vida tiene, es que el amor y la vida tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que van pasando. Obviamente, el por qué y todo eso es algo muy personal de nosotros dos y algo que siempre va a quedar muy en la pareja. Yo respeto mucho eso. Pero cuando uno decide como volver a intentarlo, para mí, más que un acto de valentía, es una decisión, ¿cachai? O sea, tiene que ver con, no como, oh, qué bacán ustedes que decidieron como volver y que valientes. No, tiene que ver con una decisión y es una decisión súper consciente y súper seria, de verdad. Como, vamos a volver para qué, ¿cachai? Como para lo mismo, para reconstruir, para hacer algo mejor. Entonces, hay un montón de cosas que, no sé, replantea también. ¿Se sentían de repente muy familia como para haber desechado, entre comillas, la familia? No, yo creo que, es que, hoy en día, que ya estamos en una generación donde no está tan mal visto como el separarse, porque antes era súper heavy, podría cada uno haber empezado de cero por su lado, ¿cachai? Pero si decidimos volver, porque había muchos valores de por medio, muchas, como, existía un amor fuerte todavía, ¿cachai? Donde, porque finalmente ese es el motor del querer uno volver a empezar o reconstruir o dejar atrás, o sea, el amor es el motor, ¿cachai? Entonces, eso era lo que, lo que, lo que primaba dentro de esta relación y dijimos, ya, démosle, ¿cachai? Y ahora seguimos juntos y súper bien y...